Música Andes, el director de Xvideos Ah, jaja Si, de unas... Ya me aventé unas, fue el director ahí por si quiere salir Jaja ¿Tú eres el director de Xvideos? Si, ya me aventé unos con tu puta madre Un albañil saliendo de la obra Le voy a preparar a Marco un desayuno No, bien chido El desayuno Tienes unos pinches rancheritos Que tranza, momento autista Que onda we, no quieres un shot de acá de miel Va, shot, shot Nada es cierto Uri, Uri, Uri Tengo que hacer mi Mi declaración de impuesto ¿Por qué me compro camarón seco? Uri, 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 Uri Es buen desayuno Yo estoy con Felipe Rodríz Voten por Marco, Marco Gómez Nuestra campaña con Marco Gómez Cada uno de nosotros va a competir Para ver quién prepara mejor desayuno Y veremos a Marco cuál le gusta más Yo soy el diputado Marco Gómez Y basaré mi calificación en tres criterios Estética, sabor... Parece que le acaba de poner los cuerdos a su esposa Y está saliendo del hotel así todo camuflado ¡Ay! 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 ¡Hey, chico! ¡Hasta la chico! Pulo, pulo, mira estoy replicando Si me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Chico de pitos! Vamos a empezar, cada quien escogió unos ingredientes Espérate, vamos a hacer Facebook, espérate, déjame sacarlo Oh, mi paleta Mucha suerte en el concurso Mucha suerte en el concurso ¿Qué? Bueno, ya pueden cocinar, güey, literal Mami, se me van a cerrar las venas No, güey, eso es un hijo de puta ¿Qué? Está caliente Raza, no pueden con aceite caliente Es como... Pinche huevo más culero Estás como mal del cerebro, carnal Un tamal con mostaza Parece como una lengua Como la lengua de Muriel ahí Pero es que esto se lo va a tener que comer el marco Las cosas se están complicando bastante Hay muchos racistas en mi cocina, pero bueno Mira, la verdad yo estoy muy tranquilo Nada más el espacio es lo que afecta Yo digo que apaguemos el duriel y lo tiremos para la basura de una vez Ahí va, pero estos pendejos son una bola de changos imbéciles Ni saben lo que hacen Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Te voy a decir que no es un tamal con mostaza La verdad es que esto se está poniendo muy sexual ¿Me besas? Oye, qué pedo Deje aquí un... No mames, está saltando Está complicado Tiene culo muy gordo este hombre La neta, sí Es una distracción muy grande en la cocina ¿Qué mamón es el marco? Si no se come nada, la verga La verga, la verga ¡Oh, no! ¡Oh, pobre puta mierda, madre! ¡Va a violar a la verga! ¡Va a violar a la verga! ¡Ya suena a la verga, chico! ¡Dinchenlo en el puto pueblo, pendejo! ¡A la verga, todo! A mí nadie me corre a la verga ¡Jaja! ¡Pico y pinta! El ganador va a poder besar a Marco ¿Se va a poder? Sí ¿Neta nos vamos a besar a Marco? Sí ¿Cómo está la pagocha de la IMP3? Pero bueno, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Esto no da de mi comida, güey Esto no da, es cringe No Jurigotos Aquí y el huevito Las fotos del Gordon Ramsay ¿Esto es como San Juan? No, es... Está mal, güey Está mal Podríamos decir que realmente está mal Para mi secreto para ganar este concurso Me hacía un poco del precio Una muel Una champañita bien buena Por lo cual me está dando la tecnología ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? Es mucha presión, tío Es que necesito este dinero Es que tus cabreras no necesitan Necesito este dinero Güey, tienes que coserlo antes de... No, así se come este Neta, güey Fuera mamada ¿Por qué huele como a perro, güey? Porque ya estoy engordando Baby crying on me ¿Cómo se hace? No, güey, le puso el chicle mascado Mi secreto para una buena comida Va a ser El ramen más picante del por dos Ya lo he entrevistado Pero déjame esto otra Bueno, tenemos el platillo ya terminado Aquí está, señores Que peor haga la comida Le tocan toques de tres Ah, va, va, va ¿Cómo? Sí, ah, güey No, de cuatro o de cinco De diez, ¿no? De diez Yo, güey Uri, ¿qué piensas de la competencia? Valen vergas sus... O sea, bien básicos Mira, eso que... Ay, pues voy al puto Ay, pues por esa mamada la verga ¿Qué, hermano? Huevos Ay, si hubiera querido Seis litros de aceite y huevos Ya, pendejo Miendo culinario para... Uuuu Y también te vas a escomito de naranja, güey ¿Presentación? ¿Cuánto? Diez No, güey, es que... Hace la rica ¿Cómo hiciste el jugo de naranja? A mano ¿A mano? Sí, se nota Güey No es cierto, Marco Mira, aquí está el jugo No lo hizo a mano No, 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 no Me estás mintiendo No, no, Marco No le hagas... ¿Quién sigue? Luis, déjame darte mi comida A ver, vas bien, Esuriel Este platillo es de otra nación Bueno, este platillo lo es raro, ¿no? Pero así lo sirven en otros países Si un niño filipino tuviese diarrea Y luego escupiese su chicle encima de la diarrea Se vería así Ejá Igual el camarón así Sí Ajá Qué ganas de guacarear Y un huevito y tamal Huevito y tamal y ya sabe al chingado Está bueno No sabe malo, güey No, mano Sabor cero, güey Un chivato mamón Si bien que le gustó, hijo de su chingada madre Nomás porque yo... Ay, güey Como si un niño... Pero es que mira, es porque no el presupuesto Y con boquita catsup, güey Güey, ¿cuándo lo hice? A ver, güey Ese tiene putas... Señor Le está mamando a la verga, güey Let's go, güey Oh, oh, oh Qué pendejo a la verga Ay, luego es el más pendejo, hermano Ya no me pedo, güey Hay un fuerte, güey Justos culeros para que te guste eso a la verga Va, está bien rica, güey O sea, para usted todos los días, eh Ay O sea, para usted todos los días, mijo Espérate, no hay agua, güey En chinga pica, güey Se emocionó Se emocionó por comer Es el más peper de tu comida O te va a bajar, o te va a bajar, te va a bajar punto Si no la pruebas, a ver Quita, sí, así, pero Quita, sí, pero Quita, ya, 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 ya Ah, puto, no, güey Tome, güey Tome, güey Tome, güey Dale, dale, güey ¡Tome el pez! ¡Órale! No grites Órale, cabrón Órale, hijo de su chingada Ay, qué chingón te está chingando Órale 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 No, no vas a tomar ni madres, güey Cabrón, gastritis a todo lo que da, cabrón Es que de repente se pone en negro la pantalla, ¿no es normal? ¡Está rojo! No es tan mal ¡Se está poniendo rojo! ¿Cómo que? ¿A dónde vas? Si no es tan mal, ¿a dónde vas? Ajá, ¿por qué? ¿A dónde vas? Chile ya está bien frío Porque lo hice como hace dos años a la verga, güey ¡Oh! Bueno, está buena la papa, ¿eh? ¡Qué envidioso! Es que tiene hambre, güey Entonces, ¿ya le podemos dar sus toques o todavía no? Ya Trae la máquina, trae la máquina Voy a dejar la chaqueta, primero ¿Dónde vas a ir a la cortina? Yo, trae la máquina, trae la máquina Es for real Agárralo, agárralo, güey Es for real Debes tener uno Ya lo estaba agarrando, güey Vale Agárralo 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 ¡Aquí lo agarres! No solo prendas Y se tiene que agarrar de la mano también, recuerden Agárralo Agárrese de la mano Agárralo 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 ¡Suscríbete al canal!